¡Venga en el escenario! Quiero ponerle el pelo con música que me haré ¡Incerción al ritmo, compa chica! ¡Ay! ¡Eso! 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 Quiero ponerle el pelo con música que me haré ¡Incerción al ritmo, compa chica! 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 Y a mí me tomen los mentes, los sonidos ya no quedan, como si no nadie trae todo, es el más tarde a ver. Y a mí me tomen los mentes, los sonidos ya no quedan, y entre perico y perico, la canción bella vacío, y un puesto en el reino, otra de las que te pierdo. Y a mí me tomen los mentes, los sonidos ya no quedan, y un puesto en el reino, otra de las que te pierdo. Ahora no me sigue este sol Me son las luces en la tierra ¡Suscríbete al canal!